Hola, soy ObisJuan. Este es el videoblog del 4 de noviembre del 2020 y vamos a continuar viendo las memorias. En el video pasado habíamos visto cómo construíamos los registros de un bit a partir de los elementos mínimos de memoria, que son los biestables D. Como ya los registros de un bit lo que nos permiten es capturar el dato cuando nosotros queramos, no todo el rato, sino cuando nosotros queramos. Estos registros un bit si los colocamos en paralelo obtenemos registros de n bits, donde n puede ser desde 1 hasta el valor que nosotros queramos. Y ahora vamos a ver una nueva organización en la que podemos colocar varios registros de estos en paralelo para crear lo que llamamos los bancos de registros, que también son conocidos como las memorias. Este es el aspecto que tiene el bloque. Aquí dentro tenemos varios registros. Cuando hablamos de banco de registros nos referimos a pocos registros. 4 registros, 2 registros, 8, 16, 32. Y cuando hablamos de memoria nos referimos a más registros. Pues una memoria de 2 cards, de 64 cards, de 1 mega. Pero la idea es la misma, es exactamente el mismo funcionamiento. Y las señales de control son muy parecidas a las del registro. Tenemos un dato de entrada, que aquí está representado en genérico porque puede ser de cualquier anchura. Pues tenemos el dato que queremos escribir en uno de los registros. Por aquí estaría el dato de salida. La señal que antes usábamos para grabar en los registros, que se llamaba LOAD, la señal de carga. Ahora cuando hablamos de bancos de registros o memorias se llama WRITE. Es la señal de WRITE. Y necesitamos una entrada adicional que es la que me indica sobre qué registro quiero hacer la escritura del dato o sobre qué registro es el que quiero leer, porque ahora tengo varios registros, no solo tengo uno. Bueno, estas ideas vamos a concretarlas viendo cuál es el banco de registros más pequeños posible. Que sería un banco de dos registros de un bit. Y esta es la pinta que tendría. Tendríamos dos registros, que llamamos el registro 0 y el registro 1. Este es el registro 0 porque está en la posición de memoria 0. Y este es el registro 1 porque está en la posición de memoria 1. Como los datos son de un bit, pues tanto el dato de entrada como el de salida son de un bit. Y como solo tenemos dos registros, solo necesitamos un bit para especificar la dirección. La dirección 0 o la dirección 1. Y la señal de escritura siempre será de un byte, igual que la de los registros. Pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Pasamos ahora al escenario, aquí el ejemplo 1 con iS Studio. Y lo que tenemos aquí es nuestro banco de dos registros de un bit, cuya salida la tenemos conectada al led 0 para poderlo visualizar. Y aquí en las entradas tenemos un bit que me indica la dirección, un bit que me indica el dato a grabar, y un bit para especificar si es una escritura o es una lectura. Como en la placa Alhambra solo tenemos dos botones, usamos un truquito que consiste en usar este bloque de aquí, que me permite distinguir entre pulsaciones cortas o largas del pulsador 1. Así, cuando hacemos una pulsación corta del pulsador 1, lo que haremos es que cambiaremos el dato de entrada, que vemos aquí en este led. Queremos grabar un 0 o un 1. Con el pulsador 2, una pulsación corta del 2, lo que veremos es a qué dirección queremos acceder, y con una pulsación larga del 1, activamos la señal de write. Pues bien, vamos a sintetizar este circuito, control-U, se nos sintetiza, aquí lo vamos a ver, y vamos a acceder primero, ahora estamos visualizando el registro 0, este sería el registro 1, el 0, ambos tienen 0. Con esto indicamos el dato de entrada a grabar, pero todavía no se ha grabado, queremos grabar un 0 o queremos grabar un 1, vamos a dejar un 1, y con una pulsación larga hacemos la grabación. Vamos a grabar un 1 en el registro 0, hacemos una pulsación larga, y en ese registro se nos graba. Si ahora pasamos al registro 1, pues ahí tenemos un 0, porque no hemos grabado nada. Si volvemos al 0, pues tenemos el 1, lo vemos aquí en este led de aquí abajo. Ahora, en el registro 1, vamos a grabar un 1, pues grabamos un 1, pulsación larga, ahí se graba. Vamos a pasar ahora al 0, y vamos a grabarle un 0. Hemos seleccionado el dato 0, pues ahora grabamos un 0, pasamos ahora al registro 1, y hacemos una pulsación larga, y guardamos un 0, de manera que hemos vuelto a la situación inicial. Que no tenemos nada en ninguno de los dos registros. ¿Cómo se implementa esto? Vamos a verlo aquí. ¿Cómo se implementan estos bancos de registros? Pues, lo implementamos muy fácilmente, colocando dos registros de un bit en paralelo, pero ahora la señal de carga, esta, no es la misma para los dos, sino que es distinta. Y tenemos que distinguir ahora los dos casos. Cuando queremos leer el registro, pues para leer el registro 0, el que está en la dirección 0, ponemos un 0 aquí en la dirección, y mediante un multiplexor, seleccionamos que queremos sacar a la salida del banco. Si el registro 0, o el registro 1. Y para la, esto lo seleccionamos con un multiplexor de 2 a 1. Y para la grabación, hacemos lo mismo, pero a la inversa, con un demultiplexor. Si queremos escribir un dato en el registro 0, pues aquí ponemos un 0, y la señal de escritura se redirige aquí, a este registro 0, con lo cual se graba aquí, y aquí no se graba. El demultiplexor me manda esta señal, o bien para acá, o bien para acá. Es como un conmutador que me manda o bien para un lado, o bien para el otro. Me desvía el tráfico de bits, ¿no? Para un lado o para otro. Si quiero escribir en el registro 1, pues pongo la señal de dirección a 1, y el pulso de write irá para acá, y se guardará aquí. Entonces, simplemente, conectando en paralelo todos los registros que queramos, y utilizando demultiplexores y multiplexores, podemos implementar cualquier banco de registros del tamaño que nosotros queramos. Ahora bien, imaginaos que tenemos que implementar uno muy grande, de 64 registros. Pues hombre, lo podemos hacer así estructuralmente, y de hecho, así es como va a estar dentro de mi circuito. Estos cables van a existir, van a estar todos en paralelo. Pero para hacerlo de una manera más compacta, pues utilizamos los lenguajes de descripción hardware. Y utilizando Verilog, que aquí no os voy a dar el tutorial de Verilog, simplemente os voy a dar la idea. Exactamente el mismo hardware, consumiendo los mismos recursos, lo implementamos con este Verilog, pero aquí ya podemos poner parámetros, y nos permite de una forma más compacta, pues implementar los bancos del tamaño que nosotros queramos. Yo utilizaré casi siempre esta versión estructural, que es la más cercana a la realidad, y así es como funciona el hardware de verdad. Pues vamos a ver ahora el siguiente registro. Vamos a ver ahora un registro, un banco de 8 registros de un bit. Y la idea es la misma. Ahora, como son registros de un bit, pues tenemos su entrada de datos que es de un bit, su salida es de un bit, pero ahora al tener 8 registros, necesitamos 3 bits de direcciones. De manera que tenemos desde la dirección 0, registro 0, hasta la dirección 7, registro 7, 8 registros. Y nuestra entrada de write, que siempre será de un bit. Pues vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo. Pasamos ahora al siguiente ejemplo. Este va a ser el ejemplo 2. Aquí tenemos nuestro banco de registros. Ahora le vienen 3 bits de direcciones. Un bit para escribir el dato, la señal de escritura, y el dato de salida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en este ejemplo, en vez de utilizar pulsadores, vamos a utilizar el panel web. Así, la dirección la vamos a seleccionar mediante estos 3 pulsadores virtuales en el panel web, que son el F, el G y el H. Con el H mayúscula, seleccionamos el dato que queremos meter, un 0, un 1. Y con este pulsador, pues vamos a hacer la grabación. Así que vamos a sintetizar este circuito. Vamos a sacar nuestro panel web. Y ahora, con estos pulsadores, con el H, con el F y con el G, con el H, aquí vemos también las direcciones. Estamos accediendo a la dirección, a la 7, al registro 7. Pues vamos a grabarle, por ejemplo, el dato 1. Ponemos aquí un 1, le damos aquí a grabar, y veis que me sale por aquí. Y también lo estamos viendo en los LEDs, en los LEDs reales. Ahora, nos vamos al registro 0. Pues ahí tenemos grabado un 0. En el registro 1, pues vamos a grabar también un 1. En el registro 2, lo dejamos a 0. El 3 a 0. Y el 6, por ejemplo, pues le volvemos a grabar un 1. Y ahora vamos a revisarlos todos. En el registro 0, lo teníamos a 0. En el 1, habíamos grabado un 1. En el 2, tenemos un 0. En el 3, tenemos un 0. En el 4, tenemos un 0. En el 5, un 0. En el 6, tenemos un 1. Y en el registro 7, tenemos un 1. ¿Veis? Es la misma idea, pero hemos utilizado ahora estos paneles. ¿Cómo implementamos esto? ¿El banco de 8 registros sub-bit? Pues de la misma manera que lo hemos visto antes. Vamos a cambiar. De la misma forma, podemos poner 8 registros en paralelo, de un bit. Pero existe otra manera. Claro, ahora a la hora de implementarlo, podemos organizarlo de diferentes maneras. Como lo tengo hecho yo aquí, es, bueno, he utilizado dos bancos de 4 por 1 registros. Y los ponemos en paralelo. De forma que, si yo le digo, oye, quiero leer del banco 0, pues lo que se me va a leer es los registros que están aquí. Y si le pongo leer del banco 1, de la dirección 1, pues lo que se me lee es esto de aquí. Y estas direcciones las sacamos de aquí. El número de banco sería el bit más significativo de los 3 bits que entran. El más significativo me determina a qué banco, de qué banco quiero leer o a qué banco quiero escribir. Y luego esto de aquí me indica la dirección dentro del banco. Esta sería una forma de implementarlo, utilizando, basándonos en bancos de 4 por 1 registros. Pero, por supuesto, también podríamos poner 8 registros en paralelo, de multiplexores correspondientes, con sus multiplexores. Y lo tendríamos implementado. O, por supuesto, podríamos tener la implementación más compacta en Verilog. Pero que ocupa exactamente los mismos recursos. Todo igual. Una variación de este registro de 8 por 1 es el ejemplo 3. Os lo voy a enseñar aquí. Que sería lo mismo. Tenemos aquí este mismo banco de 8 registros de un bit. Perdonad que no lo estáis viendo aquí. Este. Esta sería una variación. Lo que pasa que en esta variación estamos sacando, además de la salida del registro, esta de aquí, estamos sacando en paralelo los 8 registros. Claro, como no lo podemos construir nosotros, yo me he construido un banco en el que le he añadido 8 salidas en paralelo para poder ver en paralelo el estado completo de todos los bits. Esto es muy útil para depurar. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a sintetizarlo. Vamos aquí a cargarlo. Además aquí el interfaz que hemos metido con paneles es un poquito diferente. Para que veáis otras opciones de jugar con esto de los bancos. Vamos a poner aquí el nuestro panel. Lo ponemos todo a cero. Y lo que tenemos ahora es. Bueno, voy a ver aquí. Tenemos el Q. Con el pulsador R incrementamos la dirección. De manera que en vez de meterla yo aquí en los switches, pues tengo aquí uno que me va indicando a qué dirección quiere acceder. Está todo a cero de momento. Y con el Q lo que hacemos es que cambiamos el valor de la dirección actual. Así, por ejemplo, pues vamos a meter en la 3. Metemos un 1. En la 6 un 1. En la 7 un 1. Y ahora vamos a leerlas. Como las salidas son en paralelo, aquí estoy viendo todas las salidas en paralelo. De manera que vemos que... Bueno, voy a grabar en la 0. Voy a grabar un 1, por ejemplo. En el registro 0 tenemos un 1. En el registro 1 un 0. En el registro 2 un 0. Pero en el registro 3 un 1, 4, 5, 6 y 7. ¿Veis? Aquí los veo todos en paralelo. Por ejemplo, vamos a borrar el registro 7. Pues me voy hasta el 7. Y lo borramos. ¿Veis? Es un banco que funciona exactamente igual que el anterior. Lo que pasa es que hemos sacado en paralelo todas sus salidas. Y las estamos conectando aquí a estos LED virtuales o a los LED reales. De manera que de un golpe de vista, pues tú puedes ver el contenido de la memoria. Claro, es un banco que tiene 8 registros de 1 bit. Es muy pequeñita. Con lo cual, con 8 LED lo podemos ver la memoria entera. Si tenemos una memoria más grande, necesitaríamos un panel con muchísimos más LED. Pero bueno, lo podemos hacer también. Claro que sí. Eso es lo grande, ¿no? De construir de tus propios bancos. Que puedes hacerlos como quieras. Siguiente ejemplo. Pues vamos a pasar al siguiente registro. Que sería, pues uno de un banco de 8 registros de 8 bits. La idea es la misma. Vamos a ver directamente el ejemplo. Vamos a pasar aquí. Sería ya el ejemplo 4. Este de aquí lo vamos a sintetizar. Y ahora, lo que tenemos aquí es el banco de registro. Que tiene las mismas direcciones. Porque tenemos 8 registros. Pero ahora los datos son de 8 bits. La entrada es de 8 bits. Y la salida es de 8 bits. Y para hacer las pruebas. Pues aquí vamos a utilizar un panel. Pues que es ligeramente diferente. Vamos a utilizar los pulsadores S y T para navegar por la memoria. Para incrementar la dirección o decrementarla. Y los pulsadores Q y R para sumarle al registro actual un 1. O sumarle un 64. Es lo mismo que hemos hecho antes. Pero un poquito diferente. Ahora la salida no es en paralelo. Ahora aquí ya lo que sacamos es un registro en concreto. No todos los registros de golpe. Sino uno en concreto. Bueno, pues vamos a poner aquí el panel. Lo ponemos aquí todo a cero. Navegamos. Con esto vamos subiendo de direcciones. Con esto vamos bajando de direcciones. Está todo a cero. Voy a dar una vuelta completa. Veis, está todo a cero. Ahora la salida. La vemos. La salida aquí es este out. Este out lo vemos por estos LED. Es decir, ahora la salida la vamos a ver por todos estos aquí. Los 8 bits de salida de cada registro los vamos a ver aquí. Y, pues vamos a meter, por ejemplo, en el cero. Le metemos, le sumamos 1, 2, 3 y aquí el 1. Ahora pasamos al siguiente registro. En el registro 1, pues vamos a meter nada. Lo dejamos a cero. En el registro 2, vamos a meterle esto. En el registro 3, pues vamos a meterle este valor. Y así, y en el registro, en este, en el 7, vamos a meterle, pues por ejemplo, muchos unos, esto, así. Y ahora navegamos. ¿Qué tenemos en el registro cero? Pues esto es lo que habíamos grabado. ¿Qué tenemos en el 1? Pues esto, cero. ¿Qué tenemos en el 2? Pues esto. ¿Qué tenemos en el 3? 4, 5, 6 y 7. ¿Veis? Tenemos 8 registros de 8 bits. ¿Cómo se implementa esto? Pues sí, igual que hemos hecho hasta ahora. La implementación sería, pues exactamente igual. Aquí, ahora, esto está implementado colocando en paralelo dos bancos de 4 por 8. Pero veis, usamos los mismos de multiplexores y multiplexores. Entonces, de esta forma ya os podéis construir los bancos de registros vosotros los que queráis. Por supuesto, tenéis también la opción de hacerlo más compacto en Verilog. Que es un código más compacto. Podéis hacer muchos más registros de una manera más fácil. Bueno, no más fácil, pero sí más compacto. Para tamaños muy grandes es mejor hacerlo así. Bueno, ya para terminar, pues vamos a ver lo último. Que es cómo representamos la información del funcionamiento. Y es que a medida que se va haciendo esto más complejo, utilizamos unos diagramas que se llaman los cronogramas. Que nos resumen de así, de un golpe de vista, pues toda esta información. Cuando leemos información de la memoria o del banco de registros, eso lo llamamos un ciclo de lectura. Y cuando hacemos una escritura, lo llamamos un ciclo de escritura. ¿Cuál es la señal que me determina si hago un ciclo de escritura o un ciclo de lectura? Pues esta de aquí, write. Si está a uno, estamos escribiendo, ciclo de escritura. Y si está a cero, estamos leyendo, ciclo de lectura. En este ejemplo de aquí, en este cronograma, lo que tenemos son cuatro ciclos de escritura. Escribimos cuatro valores y luego tenemos cuatro ciclos de lectura. Se leen esos cuatro valores. Vamos a analizarlo. Aquí tenemos nuestra interfaz de acceso al banco. Esta sería la dirección. Cuando ponemos xxx es el valor inicial, indicamos que nos da igual lo que valga, porque es un valor que estaba ahí. En el caso de este cronograma, empezaríamos a partir de aquí. Así que aquí en las direcciones tenemos primero la 0, 1, 2 y 3. Es decir, primero vamos a escribir valores en la 0, 1, 2 y 3. Y después vamos a leer valores de las direcciones 0, 1, 2 y 3. Es decir, vamos a escribir y luego vamos a leer qué es lo que hemos escrito en esas posiciones. ¿Qué datos vamos a escribir? Pues me lo dice la señal de entrada de IN. Y me dice, mira, primero situamos aquí el valor 1, ponemos aquí la dirección, ponemos aquí la señal de Reita 1 y cuando llega un flanco de subida en el reloj, se realiza la grabación. Y aquí en M0 lo que viene es la posición de memoria 0, el registro 0, pues pasa a valer lo que hemos metido por la entrada, 1, 1. Y fijaros que aquí en la escritura, esto lo llamamos escritura síncrona. La escritura solo se realiza cuando llega el flanco de reloj. Aquí, durante este periodo, no se hace escritura. Se está esperando. Se espera y cuando llega ya el pulso de reloj, entonces se hace la escritura. Lo mismo con la siguiente, aquí se sitúa la dirección 1, queremos escribir en el registro 1 el valor 2. Y cuando llega, escribimos right a 1 y cuando llega el flanco de reloj, ¡plas! Se captura, se hace la grabación. Es una escritura síncrona. Y aquí lo mismo, aquí escribimos el valor 3 en la dirección 2 y aquí escribimos el valor 0 en la dirección 3. Vamos ahora con los ciclos de lectura. Una vez que hemos escrito todo esto, ahora se pone la señal de right a 0, con lo cual pasamos a tener un ciclo de lectura. Pero las lecturas son combinacionales. Esto significa que no hay que esperar a que venga un flanco de reloj, sino que en cuanto le ponemos la dirección, me devuelve el dato. ¿El dato por dónde me sale? Por the out, por la señal de salida que está puesto aquí en azul. De forma que en cuanto ponemos aquí la dirección 0, ¡oye! ¿Qué hay en la dirección 0? ¡Plas! Hay un 1. ¿Veis? En cuanto se pone, me aparece el dato. No hay que esperar a que venga un flanco de nada. Ahora, a continuación, en el siguiente ciclo, se cambia la dirección. Oye, dime que hay en la dirección, en el registro 1. ¡Plas! Pues mira, hay un 2. Dime que hay en el registro 2. Pues hay un 3. Dime que hay en el registro 3. Pues hay un 0. ¿Veis? La escritura no la así. La escritura es, oye, quiero escribir en el registro 0 un 1. No se escribe todavía, ¿veis? Aquí no se escribe. Solo se escribe cuando llega al flanco. Escritura asíncrona. Lectura combinacional. Bueno, pues ya tenemos los bancos de registros controlados y en el próximo vídeo pasaremos a las memorias síncronas. Esto es todo desde Bihuan Academy. Que las FPGAs libres os acompañen.